El periodismo CIDE nos ofrece conocimientos para comprender y analizar fenómenos y sus contextos. Nos brinda herramientas para investigar hechos de interés público y para después poder informarlos con rigurosidad. Una de sus funciones es fortalecer la política pública y las instituciones democráticas. Entonces, si el periodismo cumple un papel fundamental, trascendental en ese fortalecimiento, me parece natural que el CIDE lo incorpore. Es parte de su deber ser, de su misión, y en ese sentido, al incorporarlo, lo fortalece. El periodismo CIDE lo que hace es ponerle método a un oficio que ha sido tradicionalmente empírico. Entonces, establecer método o una metodología de ciencias sociales para un oficio que tradicionalmente ha sido empírico es una virtud más que puede ofrecer este programa. Creo yo que solo por el hecho de existir de la manera en como está existiendo el CIDE es motivo de celebrarlo.